Un país que siempre está generando titulares. Eso encontrará el presidente Obama a su llegada a Cuba. El país que acoge los diálogos de paz del más viejo conflicto de la región, la capital que reúne a dos líderes de la Iglesia Católica y Cristiana Ortodoxa, así como la nación con más éxito en el enfrentamiento a epidemias como el ébola y el zika. El reciente editorial del periódico Granma ratifica la voluntad de mostrar al presidente Obama logros de Cuba que son omitidos por el discurso mediático y político de Estados Unidos. Quizás el mandatario tenga una perspectiva más clara del alcance del bloqueo, un sistema de sanciones que ha tratado de modificar con poco éxito. La amplia atención internacional que ha tenido esta publicación ha permitido visibilizar realidades innegables como el hecho de que la política hacia Cuba, que se proponía aislar a la isla, terminó aislando a Estados Unidos frente a una América Latina que dentro de su pluralidad política mantiene un consenso claro sobre la necesidad de incluir a Cuba en los foros hemisféricos y levantar una política extraterritorial que afecta a todos. Recibir al presidente Obama será una oportunidad para avanzar en temas de interés y quizás también para descubrir que la cultura estadounidense ha estado y está entre nosotros de muchas formas. Obama viene a un país que ya lo conoce, pero que espera cambios concretos para que todo esto trascienda a lo simbólico y se convierta en una innegable oportunidad de crecer económicamente. Habrá mucho que no diga porque es un político en ejercicio, pero verá el bien de un sistema social más justo e inclusivo y también cuánto daño ha hecho una política que condiciona a Cuba en el plano financiero comercial a nivel mundial. Será un diálogo complejo como todo hasta ahora y hacerles comprender de que lo que pasa en Cuba depende exclusivamente de todos los cubanos será difícil, pero no imposible. Bienvenido entonces el presidente que ya no solo pasará la historia por ser el primero afroamericano, sino por ser el primero en visitar a la Cuba revolucionaria. Javier Ortiz y Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.